¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Estamos en Disney! Fin de semana dedicamos a Daniela con nuestra luna de miel que también... Ella eligió, ella fue ¿Dónde quieres ir a Disney? ¿O no Daniela? Es el primer parque Disney que se ha creado y es del 1955 Y este año se celebra sus 60 cumpleaños, o sea que está de celebración el parque y nosotros también Ahora vamos a dar una vuelta y os seguimos contando algunas cosas más del parque Mientras que Daniela disfruta como la niña pequeña y nosotros también porque me entiendo Acabamos de ver el castillo de Disney y la verdad es que es pequeño, es muy pequeño, es más pequeño que los otros Disney ¿Dónde vamos? Vamos a dar una vuelta por aquí y después vamos al teatro Es un espectáculo de Frozen Eso Que la Frozen es la favorita, el favorito dibujo de Daniela de momento, bueno la canción más que nada Porque está cantando todo el tiempo Let it go Let it go A ver como se le gusta el show Allá vamos Por Frozen, let it go Bueno ya estamos dentro en un show de Frozen para ver a Elsa y la niña ya tiene la muñeca y está cantando Dani No sabe lo que va a pasar pero aquí está, ahí van a estar No sabe lo que va a pasar por aquí Sounds amazing Huzzah Then look at the play It got crystallized like an icy blast I'm never going back The past is in the past Sing it loud Let it go Let it go And I rise like the break of dawn Let it go Let it go That perfect girl is gone Here I stand In the light of day Let the storm rage on The cold never bothered me anyway Huzzah Lulis and ladies, please a royal round of applause Bueno, Daniela se quedó dormida Entonces vamos a tener dos horitas para pasar por Vista Es que a las cuatro y media es la pared Entonces queríamos que durmiera antes Bueno, buenos días, se acaba de levantar ¿Dónde vamos? Vamos a ver A Miki A Miki A ver a Miki Vamos a ver si lo vemos Si sacamos una foto de Lidia y Eva No, Lidia Ella no sabe aún a... ¿A qué estamos esperando? No sabe nada No sabe nada Sí ¿Aquí está? No, la otra vez No, la otra vez Eso no sabe Osa es la máquina Sí Supongo que no es la quinta Ahí está Miki 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué has llorado? Daniela como siempre se pone llorando, es que yo creo que necesita un poquito más tiempo para entender qué pasa con estos peluches grandes y que no les dé miedo, pero de momento ¿Cuál es nuestro carro? ¿Cuál es nuestro carro? ¡Carros! ¡Ese no es tuyo! ¡No! ¡Ese no es tuyo! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para fuera! ¡Vamos! ¡Hay que ir a otro sitio! Sabes que todo el mundo te está viendo, ¿eh? Sí, yo sí Sabes que todo el mundo te está viendo, ¿eh? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!